Ahora con ustedes el nuevo éxito de La Bella Luz, disfrútenlo Ahora que estoy viva, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy viva, dame un cariñito sin que te lo pida Ahora que estoy viva, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy viva, dame un cariñito sin que te lo pida Porque quizás mañana cuando ya esté muerta, ¿de qué servirás? Flores perfumadas sobre mi pecho que ya no veré No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para llevar flores y decir que me quieres No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para llevar flores y decir que me quieres Amparito Flores Amparito Flores En Monsefú, Chiclayo Ahora que estoy viva, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy viva, dame un cariñito sin que te lo pida Ahora que estoy viva, dime que me quieres, dime que me amas Ahora que estoy viva, dame un cariñito sin que te lo pida Porque quizás mañana cuando ya esté muerta, ¿de qué servirás? Flores perfumadas sobre mi pecho que ya no veré No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para llevar flores y decir que me quieres No esperes que muera para llevar flores y decir que me quieres Así es No esperes que muera No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para llevar flores y decir que me quieres No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para valorar lo que en vida tienes No esperes que muera para llevar flores y decir que me quieres La bella luz No esperes que muera para 4000 No esperes que muera paraolds No esperes que amas